Planta de la Luz es un edificio que también encontramos en esta ruta, un edificio también muy antiguo donde se utilizaba para generar electricidad, para abastecer a estos pueblos de la zona. Esta misma es la planta de luz de Folgoso, donde se producía electricidad antes de existir la electricidad tradicional que ahora conocemos, y se generaba con una dinamo y con cables se llevaba a los pueblos. Esta puede tener una antigüedad de 100 años para abastecer de luz a estos pueblos, esta en concreto la de Folgoso.